Si una obra cuesta mil millones y se hace un año, quien puede cumplir que cueste los mil millones y que se haga un año, es Marina o es Defensa. Una empresa constructora, no contratista, o sea, una empresa no echada a perder, esa misma obra la hace en dos mil millones y en dos años. O sea, nos cuesta al pueblo de México la mitad, si ellos participan. Les puedo poner muchos ejemplos, pero en tiempo, ¿quién hace un aeropuerto como el Felipe Ángeles o como el de Tulum, que se hizo en un año cinco meses y con el costo de esos aeropuertos? No. Si se trata de una empresa o de varias empresas serias, responsables de la construcción, es el doble de dinero y el doble de tiempo. Ah, pero ¿cuántas empresas de la construcción quedaron después del vendaval de corrupción neoliberal? Se cuentan con los dedos de una mano.